Vamos a ver Mariano Caneda ¿Cómo van tus apuestas en este match? A medias, hermano Mazo, mazo, vamos Le he metido ahorita apuesta Mira, acá perdí Aquí le he metido Bueno, ¿también no me pagan esto? WTF Este admin siempre pausa la primera Ahora, Chris Locke Epa, pero Mano, me descuido ¿Qué pasó, Faker? Me descuido y te llevas el kill entonces Sobre Faker en la parte de mid 1 a 0 a favor de los chicos de Viscode Estaba ahí, ¿ah? Había pestañeado un ratito Y dije, no lo va a matar Va a aguantar Faker al final se quedó Ah, yo me quedé acá Faker estaba en esta zona, ¿no? Y Chris Locke estaba presionando Al final, pestañeo y Se murió, mano Confió, se confió Ahí hay el tío Faker, ¿ah? Vamos a ver entonces El Koffi del Sol Y comienza a molestar a Pacas Está cerca Axel Whisper Vamos a ver aquí Chris Locke En la parte de top Stinger Vamos a ver Stinger Edge, mano Hay un Morphin, chicos Hay un Morphin, chicos No peleen, carajo, chicos Somos peruanos Somos compatriotas Eso, entonces El Spectre en la parte de top Comienza a presionar cada vez más A Michael Esto de aquí ya no es un Jabalí Ok, normalmente esta habilidad Se llama Jabalí En la parte de abajo Schofield Epa, hace rato Schofield Estaba paseando por aquí Se encuentra con este Airshake que lo logra matar Al final esto que es Como un lagarto Que cosa imposora, eh El combo por dos Por parte del Sol Y la fisura Y aquí Axel Se va a morir Creo yo El Sol y aprovecha Magic Stick utilizado Chris Locke Tiene Telequinesis También el Fateball Sale abajo No sale abajo Chris Locke dice Ya fui, mano Sale en la parte de top Entonces La rica runa Mientras tanto Telequinesis para atrás Magic Stick Chris Locke dice Ayúdame No pueden 3-0 Entonces se llevan el kill Sobre el Rubik Pero Héctor Está farmeando tranquilo En la parte de top Si ve el daño Boulder Smash Otro golpe más de papita Geomanetic Grip Y Héctor se va a estar muriendo Muere Héctor A manos de Mariano Caneda Y ahora se va a morir Esta Crystal Maiden A manos de Chris Locke Cuidado el Soli Poniendo el freno A Faker Le dice ¿A dónde vas, mano? ¿Dónde crees que vas? Aquí a matar a Chris Locke Jugada de Chris Locke Se puede morir Faker Cuidado Otro golpe Chris Locke Se muere Pero Faker también Paga con su vida ¿Qué pasó ahí? ¿Qué aconteció, meu Dios, mano? Faker pensó que podía escapar Pero solamente depende De que utilice Un muy buen Blink Porque son 15 segundos De cooldown Solamente tiene un punto En esta habilidad Así que Se utiliza el Blink 15 segundos Caminando, hermanos ¿Dónde va a estar Faker? ¿Vas a llegar Faker A la parte top? Listo, Faker Te necesitamos Así no tengas Sonic Wave, ¿eh? Lo van a matar a Héctor Entonces Blink de Faker No, llega Faker No, Faker llega Screen of Pain Lo tienes maxiado Llega Screen of Pain Matas aquí también Al amigo Stinger Telequinesis por parte De Chris Locke Y se va a morir Ahí está el kill También para el amigo Papita Chris Locke Se lleva el kill Sobre Michael Tres bajas Por parte de los chicos De Viscose En top Papita aprovecha Y dice Che, olvídate Yo estoy tranquilo Aquí farmeando, ¿eh? Vamos a ver entonces Se lo vas a atrapar Stinger Crystal no utilizado Michael se va Sobre Chris Locke Ole, le dice Tienes con Magnetic Grip Listo, llega Faker Un Screen of Pain Y lo mata Cuidado Sonic Wave utilizado Pero ahí está Telequinesis a medias Y se murió El amigo Chris Locke Se muere también Faker Uno por uno El intercambio Muere también El mid Por parte de los chicos De Infamous Sigue peleando aquí Con el amigo Stinger Que se puede estar Muriendo a manos De Papita Papita se va a llevar El kill Y lleva también Paccar Por parte del amigo Michael Lo van a matar Rápidamente también Al amigo Sully En la parte de Mi Son tres bajas Por parte de los chicos De Viscose Héctor tiene que seguir Formando en la parte Top Mientras tanto Whisper se encarga De farmear en la parte De abajo Todo Infamous En mid Solamente murió Faker En esta pelea De Infamous Papita Primal Roar Frenas aquí A Chris Locke ¿A dónde te vas hermano? Documento Lo paras a Chris Locke Tienen que retroceder Rápidamente Los chicos De Viscose O el Sully Queda por el medio Los chicos de Viscose Lo van a encontrar A Michael Al final Escapa con un Rolling Boulder Bien ahí Por parte de este Air Spirit Pero se va a armar La pelea Stinger tiene Ravage disponible Lo vas a molestar A Stinger Cuidado El crack en shell Hace efecto Ravage utilizado 1, 2, 3, 0 Es encima El Ravage El Sully También mete Lo que es El Lama Y Amazon Igual por parte Del amigo Faker Que va a seguir peleando Flick También utilizado También el String of Fate Lo quiere matar Rápidamente a Chris Locke Retrocede este Rubik Otro golpecito más Stinger están con poco HP Chris Locke y Stinger String of Fate Se muere Stinger Le roba a este amigo Lo que viene a ser Este Uy no Pero de nada Vale robar Si ya estás muerto Flaming Lazo Por parte del amigo Whisper Se va sobre Papita Papita que se puede morir También el Framing Por parte del amigo Whisper Otro golpe más Papita Llega a Pacas Le dice Wadpus Y fue hermano ¿Quieres matar a Papita? Ya matalo Ya lo mataste Mientras tanto Pacas toma la forma También de este Batrider Pelea de Batrider hermano Otro golpe más Wayform utilizado Se muere también el Batrider El Sully por ahora aguanta Termina su defusal El amigo Héctor 14 a 8 El marcador Tibudones Papita con poco HP Ojo Papita con poco HP Ya le encuentras a Papita Cuidado Epa Héctor lo va a cazar a Papita Primal Roll utilizado Gosh por parte también De Stinger El Slow es tremendo Pacas tiene que retroceder También te encuentras con esta Queen of Pain Está silenciado El amigo Whisper No lo puede atrapar Aquí a Faker Tiene Framing Lazo Lo va a atrapar Sonic Way Faker Un segundo más Para que escape Faker Ay Ya lo iba a atrapar Whisper Pero se muere Héctor La fisura del Sol Lizaba a Héctor 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 Se va O no Se va a morir Ole Le dice Pero llega el Chavito Le quita la racha Entonces al amigo Héctor K1 Y ahora Faker Llega con ese Screen of Pain Para seguir presionando Dieciséis a diez El marcador Y aquí ¿Quién se muere? Tubi No Se muere el amigo Chrislock Y ahora Stinger Dice Zafo No Pacas le dice ¿A dónde te vas? Documento ¿A dónde te vas? Le dice Un Adaptive Strike Cancelas el TP Y ya está A ver Avanza de nuevo Papita Se va a encontrar con los muchachos Guarcito Sabes que están retrocediendo todos Ya los viste Rolling Boulder Llega Michael Cuidado por ahora Humanity Grip Te va sobre Chrislock Sigue aquí El Sol inicia Rápidamente también El Ramos combinación Y ahí está Se muere Stinger Se muere también el Sol Y tiene que retirarse También el amigo Chrislock Y va a seguir con la pelea Aquí Héctor Yo me voy loquito Yo no voy a pelear aquí Llega Pacas Cuidado por ahora La Blind Dagger Utilizada por parte de Whisper Y al final También se muere el amigo Chrislock A manos de Papita Que utiliza Este Prime Error Fue bonita la pelea Rápida Está bonita A Héctor Lo controla Vamos a ver Estudia loco Adaptive Strike Se puede morir la Spectre Llega el Sol Y Enchant Totten Llega de nuevo Faker Lo van a matar aquí a Héctor Muere Héctor Tiene Bible Y ahora también lo van a matar a Michael Estaban ya En esta Tier 3 En la parte de Mid Ah Soberbio Ah Está soberbio Soberbio Vamos a ver entonces Abajo Papita Logra morir a manos Del amigo Whisper Que a su vez Encuentra un Arcane Encuentra un Arcane Son 4 Son 4 Baja Por parte A los chicos De Biscot Solamente pierdes A una Crystal Maiden Hermano Muy buena pelea De los chicos De Infamous Ah Muy buena pelea Y van a ir High Ground Y van a ir High Ground Por aquí entonces La Queen of Pain Yo me voy también Dice la Queen of Pain Tanto Whisper Sigue aguantando Dice Fleming Lazo Yo me voy Epa Ole Le dicen a Michael De nuevo sigue Whisper Ole Ole Michael ¿Qué está pasando aquí hermano? ¿Qué acontece? Está dejando un rastro Esquivado ¡Ah! ¡Me ojillo mano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ojillo mano! Listo Por ahora Vamos a ver aquí El amigo Héctor Sigue farmeando Chris Lock se murió Si no me equivoco A manos de Pacas Y Roshan está disponible Y también se lo está llevando Has fallen To the Radiant Roshan has fallen To the Radiant Por aquí llega Michael Con el Rolling Boulder No se van a encontrar con Héctor Retrocede Está corto de mano También es espectre 28 a 16 El marcador Listo por aquí Stinger Vamos a ver Whisper ¿Cómo le va también Al amigo Pain Que Stinger está cerca? Stinger podría ser la víctima Orchid Stinger ya pone el guarcito Stinger dice ¿Me vas a matar? Al final Stinger dice Estudia loco ¿Vas a pelear o no? Stinger el Ravage Antes de morir Mira el Soli Echo es Lama Llama Por parte del Soli Van a matar a uno Van a matar a dos Y ahora Flaming Lazo sobre Faker Ah Pacas no perdona La BKB activada Pacas también toma la forma Del Rubik Robaste lo que es Este Primal Roar Vamos a ver si lo utiliza Frenas a Pacas O no Triple kill para Pacas Se va a vengar Otra kill para Pacas Se va a llevar un Rappage Papito Llévate un Rappage Rappage Del tío Pacas Señores Es un Chimano Rampage Del tío Pacas No hay VIVAX Y esto se lo puede llevar Chinfamo Terminala Opa y Opa Opa Gannestay Tier No Eh 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 La Tier 4 duele también Ah Ay 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 Con Chris Luck Creo que se muere Pacas no perdona Yo sé que somos barrio Le dice Pacas Pero Tengo que pelear Por mi equipo hermano No pelee carajo Chico Se muere entonces Chris Luck No tiene buyback Rappage también Utilizada por parte Stinger Solamente afecta a papitas Axel hermano La Crystal Meden Usando el Let It Go Let It Go Cancelas ese Freezing Field Con lo que vendría a ser El Flaming Lazo Se va a morir Axel Pero también se puede estar Muriendo Whisper El Soli Los silencios al Soli Cuidado Tiene con la Mayama Muy bien por parte de Pacas Se puede estar muriendo También aquí el Soli No tiene buyback Son 3-0 muertos Por parte de los chicos De Viscose Y ahora tiene que defender Se le fue Lady Soft Immortal A Pacas No lo puedes frenar Al Morphing hermano Esto podría terminar Dentro de los próximos 5 minutos Chao O sea Hostia tío O sea Se están tirando Una tremenda partida Hermano Hasta que se meten Hasta que se tiran Su peña A los chicos Ole Pues este muchacho Es tremendo Lo que hace Pacas Vamos a ver entonces Por aquí El próximo de morir Creo que va a ser Estudien Locos No vales ni un Soli No pelee carajo GG Gana entonces Esta serie Opa Infamous Gana Dos A uno A los chicos De Viscose Así que Infamous Gana Su serie El día de hoy Ayayay Perdimos el par Gente Chamare Perdimos el Al menos Ves Esos 5 Sirvieron para Recuperar algo Sirvió para Recuperar algo Echipanech Y bueno chicos Esto Ha sido Todo por el día De hoy Gracias a las Casi 10 mil personas Que están en la transmisión Choco yo vine aquí Porque tu stream sale primero Gracias hermano Gracias por mantenerme ahí En el top del stream De Dota Se agradece el apoyo De la gente siempre Gracias por estar De temprano conmigo Amén